...de lado del lado de acá, bueno... ...como una sorpresa... Che, están con velas, ¿no es peligroso esto? No. ¿Quién es? Cuando despierta... ...ojitos de niño... ...carita traviesa... ...hay... ...perdito a tenerla a mi lado... ...y querer... ...como yo de... ...se querer... ...que lindo es tenerla a mi lado... ...quererla... ...como yo de... ...se querer... ...quién... ...cuando me miran... ...sus ojos sombril... ...que a todo me animan... ...hay... ...que lindo es... ...loirla a rondar... ...por la casa... ...y saber... ...que ella es feliz... ...hay... ...que lindo es... ...oírla a rondar... ...por la casa... ...y saber... ...es feliz... ...es feliz... ...es feliz... ...mire... ...de tu luz... ...de chamar la guitarra... ...y hacerle el milagro... ...es una canción... ...de decirle... ...de todo el sueño... ...que entorno... ...es un soporte que es mi amor... ...me gusta mirarla... ...los ojos... ...cuando sé muy veo... ...que tiendas de amor... ...y entonces... ...le sabe contarle... ...lo bueno y lo malo... ...que hoy te sucedió... ...a veces... ...le cuento cosas... ...muy heridas... ...y tiendas... ...que lindas mañanas... ...contaba mi padre... ...cuentos que me hablaban... ...de tierras lejanas... ...de duendes y hadas... ...que quizá mis pibes... ...nunca contaré... ...es... ...fágil y tierna... ...como un niño descalzo... ...como un pájaro en cinta... ...como un pájaro en cinta... ...ay... ...que lindo es saber... ...que el invierno vendrá... ...y yo la... ...cubriré... ...que el invierno vendrá... ...cubriré... ...eh... ...que el invierno es saber... ...que el invierno vendrá... ...y yo la libré... ...cubriré... ...carpirías... ...a veces... ...Detanto... ...me... Y entonces me sé que contarle lo bueno y lo malo, pero hoy no se salió. ¿Tiene cuando despierta ojitos de niño? Carita también. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!